Vamos a ver. Y recapitulo en algo. Ustedes vienen hablando de diagnóstico financiero, de análisis financiero. ¿Quién de ustedes ya presentó la prueba que está en la plataforma? Que todavía no pueden ver respuesta ni nada porque son cinco preguntas abiertas que simplemente plantean allí. Alguno de ustedes ya la hizo. Hay 18 cuestiones que ya la envió. ¿Quién ya la envió? ¿Viviana ya la envió? Ya. ¿Cómo se sintió? Pues la verdad fue un reto bueno. Además porque uno espera que le digan ABC o D y usted cuando entró dijo, esto me ha sido asidioso, mira. No, no, no. Antes sirvió muchísimo. La verdad que sí era un buen repaso porque una cosa es escucharlo a usted y otra cosa es póngase usted a hacerlos. Los análisis sí, es muy complicado. Piensa en esto, Viviana. Si yo en este momento le dijera, quiero que le preste mucha atención a lo que yo voy a hacer hoy. ¿Qué? A veces uno se esquematiza mucho en que las estructuras son. Yo le doy las ventas, los costos y los gastos y usted me halla la utilidad. Pero si yo al contrario le dijera que una empresa tiene un margen del 20% y vendió tanto, ¿qué ocurriría? Usted tiene que irse al revés y encontrarlo. Vamos a ir a hacer tres ejercicios para entender el concepto de la rentabilidad de varios esquemas. Y yo quiero que ustedes traten de interpretarlo de esta manera. Póngale cuidado lo que vamos a hacer. Vamos a suponer, Wendy, ¿usted cuántos años tiene? Tengo, ¿cuántos años tengo yo? 26. 26. ¿Qué cuántos años tengo yo? Muy bien, 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 bien. Me gusta. Esa es la actitud, Wendy. 26. Listo. Empresa. Wendy, ya tenemos dos empresas. Fíjate después que usted está conmigo aquí. No me vaya. Bueno. Tengo dos empresas. Síganme la corriente en lo que va a hacer. Tenemos dos empresas cualquiera. Empresa A y empresa B. Y cada una va a tener unos niveles de activos, pasivos y patrimonio. La única diferencia es que la empresa A puede endeudarse. Y a la empresa B nadie le presta. A la empresa B nadie le presta. Entonces, todo lo que se financie va a ser con recursos propios. Pero la empresa A sí quiere, acude al mercado y se endeude a todo lo que quiera. Por ahora no se ha endeudado. ¿De acuerdo, Wendy? ¿Sí o no? De acuerdo. Listo. Ok. ¿A qué tasa de interés crees que le prestan a la empresa A cuando acude a la banca? Cuando va a Colombia a la vivienda y le dicen, ¡Ey, me va a prestar plata! ¿A qué tasa le prestan? Póngala el 2. No, pero denme la efectiva anual. Ah, no. Ahí sí ve por 8. Vamos a suponer que le prestan al 18 efectivo anual. ¿Listo? Bueno. Ok. Le puse el 1.5. Y si la otra algún día le prestaran, se lo consigue a lo mismo. El dueño aspira a ganarse un 22% de los recursos que invierte en el negocio. Y la tasa que le cobra Don Iván es del 32% a cada uno. Durante el año tuvieron ventas, costos, utilidad bruta, gastos operativos, utilidad operacional, intereses, utilidad de impuestos, impuestos, el resultado neto, así. Durante el año, esto fueron sus entradas. Dice así. Tuvo una utilidad bruta X, una utilidad operativa de determinado monto y un resultado neto de determinado monto. Dile pues, para que me sigan en lo que vamos a jugar aquí. Vamos a suponer que esta empresa se constituyó con 26 millones de pesos y durante el año vendió qué sé yo, 50 millones de pesos. Sus costos fueron de 25. Por lo tanto, su utilidad bruta fue de 25. Tuvo gastos operativos de 13. Por lo tanto, se ganó 12. En cambio, la otra empresa también. ¿Qué diferencia tienen estas dos empresas hasta acá, Wendy? Hasta ahí, ¿cómo está planteado? Ninguna. Ninguna. Pero yo le dije que la empresa, ¿qué podía conseguir? Los recursos por medio de préstamo y la otra no. Y la otra no. Listo. Si la empresa pudiera endeudarse, suerte, yo voy grabando esto porque puede que le sirva después, como ejercicio para que repasen. Si la empresa pudiera endeudarse, voy a explicar esto como clase, no, no. Ejemplo, rentabilidad. Ejemplo, rentabilidad. Sí, quedó bien. Pero estamos diciendo, si la empresa pudiera endeudarse, empieza a decir, el dueño aquí no lo va a poner todo. Va a conseguir parte de los recursos con deuda. Listo. Entonces, vamos a ir. Viviana Maso, ¿cómo me le va? Bien, profe. Viviana. Bien, Viviana. Ahí donde usted está viendo el dibujito, ¿qué porcentaje de los activos está endeudada la empresa? En el 50%. Bien, como usted ya vio todos los indicadores de endeudamiento, entonces usted dice, el nivel de endeudamiento de la empresa A es, ¿cuántos son mis pasivos sobre los activos? El 50%. El 50%. ¿Y de la B? Nada porque no tiene. Nada. Ok. O sea, que ¿cuál es la participación del dueño? ¿De la A o de la B? De ambas. Ah, pues el 100. ¿De la B? De la B 100 y de la A de 50. Correcto. Entonces, lo que tú dices, listo. Entonces, aquí, cada una tiene distintos niveles de endeudamiento, pero habíamos dicho que ese nivel de endeudamiento podría darse, sí o no, dependiendo si la empresa tomara la decisión de conseguir o no deuda. Entonces, puede que no tuviera deuda y todo lo ponga el dueño. O simplemente empieza a endeudarse y hay momentos en que la deuda puede ser más que el dueño. Bueno, esa es la ventaja que tiene la empresa A, que se puede endeudar. La B no. Listo. Juan Esteban, vamos ahí. Sí, profesor. Ok, Juan Esteban. Si la empresa B se endeudara, ¿en el estado de resultados qué surge? Una obligación financiera. Ok. Entonces, mira lo que hace. Coge los pasivos y lo multiplico por la tasa que le presta el banco. Entonces dice, en la medida en que se endeuda, ¿qué le genera a la empresa A? Intereses. Intereses y un gasto financiero. Esos intereses, sigue tú conmigo, Juan Esteban, esos intereses hacen que la utilidad antes de impuestos sea mayor para cuál de las dos empresas sabiendo que la B no debe. ¿Cuál de las dos gana más en dinero? Por tema de intereses. No, por tema de utilidad antes de impuestos. En este renglón. Sí. Por tema de utilidad antes de impuestos. Sería la B. La B. O sea que endeudarse hace que en términos monetarios la utilidad de la A caiga para el dueño. ¿Por qué parte se dan intereses para el banco? ¿De acuerdo? Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Desde ese punto de vista, endeudarse para el dueño es malo o es bueno. Si mirara solo ese renglón. No, si mirara solo ese renglón. Malo. Malo. Ok. Listo. Ahora, Ana, si yo miro este renglón de intereses, pero también miro la participación del patrimonio. En la medida que sube el interés ¿qué le pasa al patrimonio de la empresa A? Tiene más... ¿Sube o baja? Baja. Baja. Ahora, piensa en esto. En dinero gana menos. Mira, si no tuviera deuda, no dice, se ganó 12 mil. 11 mil. 10 mil. En la medida en que sube la deuda, gana menos en dinero. Pero aporta menos en patrimonio. ¿Sí o no? Sí. O sea que ese menos en dinero sobre el patrimonio podría llegar a ser interesante porque le daría mayor rentabilidad. ¿Qué crees? Sí. Tengo que poner menos y gano más. Tengo que poner menos y aunque en dinero gane menos, porcentualmente puede ser más. ¿Sí o no? Sí. Ok. Listo. Vamos a ver si sí. Al final, Diana Carolina Chica, al final, ¿qué ocurre con los impuestos? Mira, a las dos le va a calcular los impuestos. ¿De acuerdo? Y después la utilidad neta. Ajá. Diana, ¿qué ocurre con los impuestos al endeudarme? ¿Suben o bajan? Bajan. Bajan. ¿Cómo se llama eso? Si lo tienes en tu cabecilla. ¿Cómo se llama eso? ¿Has escuchado el concepto de beneficio tributario de escudo fiscal? Sí, un poquito. Ok. Entonces, el hecho de yo endeudarme hace que la base sobre la cual calcule el impuesto sea menor. Eso sería un escudo fiscal porque los intereses me lo resto y termino pagando menos impuestos. ¿De acuerdo, Diana? Sí, señor. Ok. Todos vamos conectados hasta acá en lo que estamos jugando con esta cifra. Quiero que tengamos mucha atención en lo que vamos a jugar acá. Ambas empresas son exactamente iguales en los activos y en la operación. ¿Cómo sé yo eso? Porque si yo calculara el margen operativo de cada una yo quisiera calcular el margen operacional de cada una yo diría ¿cuánto se ganó en su objeto social? ¿Cuánto se ganó por su operación? Lina Oriseño, ¿cuánto se ganó por su operación en la utilidad operativa en la empresa A? En dinero. ¿Cuánto se ganó dígame $12,000? Ah, Lina, háblenme. Está bien. No me hable, Lina. ¿Quién fue la que acaba de entrar? ¿Faiseli? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Faiseli, ¿cuál de todos estos renglones es la utilidad operativa en la empresa? ¿Qué fila? ¿La fila qué? Diga, yo acabo de llegar, no me moleste. ¿Qué es la cita? Sí, yo acabo de llegar pero asumo que es la 15. La 15 es la utilidad bruta. Los gastos operativos hacen parte de la operación, ¿sí o no? Sí. Sí, o sea que votas por la 15 o por la 17? Por la 17. Vámonos por la 17, listo. Ganó la 17. Entonces tú dices, yo me gané 12 mil por el objeto social del negocio. Sobre unas ventas ¿de cuánto? De 50. De 50. Entonces, un margen es lo que me queda de el margen operativo es por cada 100 que vendo cuánto me gané operacionalmente. Por cada 100 que vendo me gané 24. Y la otra, lo mismo, ¿cuál de las dos operacionalmente es mejor? Según ese dato. ¿Cuál? Son iguales. De acuerdo. Hasta ahí son iguales. Pero cuando yo llego y digo, venga, y en el neto, ¿cuál fue el margen neto? ¿Cuánto se ganó al final la empresa A de lo que vendió? Se ganó el 13 y la B se ganó el 16. ¿Cuál da más margen? La B. La B. Hasta ahí ¿cuál sería mejor? La B. Un margen, voy a poner aquí, un margen es lo que me queda de las ventas. El concepto de margen es esto, el margen es lo que me queda de. Cuando uno dice margen operativo, yo diría, por cada 100 que vendo me gané tanto. Rafael, ¿usted dónde es que trabaja? Yo soy independiente. ¿Trabaja como consultor? No, yo soy comerciante, autorrepuestos y ganado. Ok, en el tema de los productos que tú vendes, ¿de ganado me dijiste? Sí, señor. ¿Qué margen te ganas tú? ¿Tú compras en cuánto y vendes en cuánto? Es relativo, pues hay veces hay un margen del 20 al 30 más o menos. Ok, normalmente hay negocios que el margen es muy bueno, ¿sí o no? Sí. Listo. ¿Tú crees que, por ejemplo, vender combustible, el margen será muy alto? El margen... Gasolina, una estación de servicio, ¿tendrá un margen muy alto? Debe ser. ¿Qué creen? Creo que es bajito pero el volumen es mucho, ¿no? Por la cantidad. Exacto, es bajito pero ganan por cantidad. Ok, ¿tú crees que una venta de vehículos tendrá un margen alto? Yo sé que ahí van a decir, depende, ¿tendrá un margen alto o bajo? Un concesionario. Debe ser alto porque se vende muy poco, ¿no? No es tan... Ok, ahora, si tú comparas una venta de vehículos de Sofasa a una venta de vehículos de Hyundai, a una de Ferrari, ¿el margen cambia? Total. ¿Cuántos vehículos tiene que vender Sofasa para ganarse lo que se gana Ferrari vendiendo uno? Entonces, ¿el margen va a cambiar, sí o no? Sí, señor. Ok. A veces el margen en las empresas puede ser grande pero el margen es un tema de corto plazo porque es lo que yo me gano entre la relación de las ventas, los costos y los gastos. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo con las empresas hoy en día con el problema del COVID y el encierro de no vender? ¿Están cayendo sus ventas? Sí, está cayendo su margen. Claro que sí porque no venden no. Diles con esto. John Fernando, ¿qué puede ser más duro para una empresa? ¿Una empresa que tiene más costos fijos o más costos variables? Más costos variables. Costos fijos. Vamos a hacer un juego con Rafael. Rafael, usted me dijo que vende ganado y que vende productos que conviven automotor. Automotor, ok. Vamos a ver, bueno, que está en la empresa de Rafael. ¿Cuánto cree usted que venda en promedio al año en los productos de automotor? Si quiere decir la verdad, si no, invéntese. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí. Creo que vende digamos 200. 200. ¿Qué margen se gana usted? ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es el, qué porcentaje es el costo de lo que usted vende? De cada producto en promedio. ¿Cada producto en promedio? Sí. Que usted diga, yo vendo un producto en 100 mil y normalmente el costo de ese producto es de 60 a 55, ¿cuánto? Sí, es así más o menos. Es de 60 a 50, la ganancia es alta. Listo. Entonces usted dice, yo me gano ahí el 40. ¿Qué gasto fijos tiene usted en su empresa entre arriendo, servicios, nómina y demás? ¿Qué más de eso? ¿Qué gastos fijos? Gastos fijos. Gastos fijos unos 6, 7 millones. O sea, que al año, pero tú dices que esos 200 son al año o al mes. Eso es mensual. ¿Mensual? Perdón, sí, exactamente. Ah, perdón. O sea, que usted más o menos, digamos que esto puede ser una estructura suya. Sí. Eso le puede dar una, usted puede decir, supongamos que el costo es del 60. Usted dice, si yo vendo 200 y sus gastos fijos le va a poner 10 para rondear. ¿Usted puede ganar tranquilamente 70 millones de los 200? Sí. Ok, no tiene ninguna otra estructura fija. Bueno, tengo ahí, está los gastos operativos, bueno, entre los gastos operativos la rienda la nómina. Ajá. Deuda de 60 de banco financiero a un interés del 1.8. O sea, más o menos la buena más o menos a esto, listo, se le van 12 y el impuesto. Supongamos que esta es su figura, ¿sí o no? Sí, señor. Vamos a suponer, miren, él tiene el 60 de variables y tiene unos gastos vivos solo de 10. ¿Qué ocurre si las ventas de él por la situación actual se cayeran a nueve meses de operación? ¿Qué le ocurriría? A nueve meses de operación. A nueve meses de operación, pérdida total. No, pero tampoco va a perder mucho porque usted tiene una ventaja muy grande. Si usted dijera, mis ventas se caen a un promedio de 150 millones mensual, si le caen a la venta 50 millones, el costo sigue siendo el 60 y si sus gastos siguen siendo 10, usted simplemente dejó de perder y ganar 70 a 50. Sí, tampoco es que sea. Cubre los intereses y sigue ganando, pero si sus ventas caen a la mitad, ¿qué le ocurre? Mire, por tener esta estructura de gastos vivos tan chiquita, tiene que ser que su caída sea muy dura para que usted le totee. ¿Sí o no? Sí, señor. Ahora pensemos, supongamos que tenga una empresa cuyos gastos fijos son muy altos, 50 millones y las 50 millones y tiene lo mismo y sus ventas se caen solamente, se caen tres meses. ¿Qué le ocurre? La utilidad. Se golpea. ¿Qué es más duro para un negocio cuando hay situaciones como esta? Cuando mi estructura de costos es fija y mis ventas se caen, yo tengo que seguir cubriendo esa estructura fija. Sí. Pero cuando mi estructura de costos es muy variable, las ventas y el costo se van con ella. Solo que hay modelos de negocio donde la estructura variable aguanta, hay modelos de negocio donde no. Por ejemplo, una empresa de consultoría, un modelo de negocio variable, a veces cree uno que aplica, pero corre el riesgo de que yo necesitaría profesionales entrenados con un conocimiento específico. Entonces, si yo lo quiero tener sin vincular, sino que cada vez que me sale un contrato lo llamo, puedo no tener disponibilidad o no tener una adecuada gestión de conocimiento y continuidad de proyectos. Entonces, uno tiene que saber, por ejemplo, las universidades podrán tener todos los profesores de cátedra o le toca tener una planta de docentes contratados. ¿Qué cree? ¿Para qué la universidad para qué mantienen tanto docente de tiempo completo? Porque no podría decir, todos los tengo de cátedra y si hay cursos los contrato y si no, no. Uno podría pensar en esa figura. Sí, claro, para mantenerlo así. Ok, pero no todo en la vida es financiero. Vamos enseguida a llegar a un ejemplo aquí con el ejercicio que estamos haciendo. En este caso, esta empresa tiene el 50% de sus costos son variables. Es decir, que 25 de 50, el 50% de un costo y tiene unos gastos fijos de 13 millones. Si esta empresa no se endeudara, las dos son igualiticas. En la medida en que esta se endeuda, el margen de la empresa A va bajando. Hasta ahí diría uno que es mejor la empresa B. Pero viene un tema y es que el margen es una cosa y el rendimiento es otro. yo puedo tener una empresa, es como que yo le dijera, Lina Briceño, ¿me escucha usted? Lina. No sé si, sino que es que tengo el internet, más bien. Tranquila, Lina. Vamos a hacer un negocio usted y yo, vea. Yo le voy a decir, Lina, vamos a montar un negocio que uno vende 50 millones de pesos mensuales y esa vaina nos da tranquilamente una utilidad de del 20. Se la voy a poner bien fácil para que ya se antoje, de 20 millones. O sea que por cada 100 pesos que vendamos esa vaina nos da el 40 de margen. ¿Cómo le suena, Lina? Bueno. Bien. Bien, usted dice, ¿cómo así? Por cada 100 que vendamos da el 40, sí, y los intereses son chiquiticos. al final por cada 100 que vendamos después de cubrir impuestos e intereses nos quedan 23. ¿Entra o no entra? De una. De una. Entonces ya llega y dice, ¿cuánto tengo que poner? Yo, ¿cuánto tiene que poner? 500 millones. Entonces llega y dice, ¿qué, qué, qué, qué? Venga papá, usted me está diciendo que el margen, que el margen es del 40. Un margen es lo que me queda de él. Bueno, le puede escribir a Lina que usted le acaba de entrar al negocio conmigo. Usted dice, de cada 100 que vendo me gano 40. Y cuando me dijo, ¿y cuánto hay que poner? Yo, 500. Entonces usted dice, ah, venga que ya no me está gustando tanto. ¿Por qué? Porque ya el rendimiento es de cuánto. Entonces ya me dice, el rendimiento es, yo me voy a ganar esos 20 con una inversión de 500 millones. ¿Cuánto es el rendimiento? ¿Cuánto? El 4. El 4. El rendimiento es lo que yo me gano con lo que invierto. Y el margen es lo que yo me gano de lo que vendo. ¿Le sigue sonando bueno el negocio? No. No. Porque usted dice, 4 son 7, ¿sí o no? Entonces, yo no me quiero meter en el negocio de Rafael, pero también él tendría la pregunta, ¿qué capital tengo yo invertido en mis negocios? que al dividir esa utilidad sobre el capital, ¿qué tan rentable es? Y supongo, Rafael, que es muy rentable. Sí, es rentable. ¿Cierto? No es el 4. Por ahí pasa de ratico. Sí, señor. Ahora, en este momento hay negocios que su margen está cayendo, pero siguen siendo rentables. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar la mejor estructura de capital, la mejor estructura de inversión, la mejor estructura financiera para garantizar esto. Entonces, el rendimiento es lo que me gano con lo que invierto. El margen es lo que me gano de lo que vendo. Es claro, conceptualmente esa diferencia. Un margen es lo que yo me gano frente a lo que vendo. El rendimiento es lo que yo me gano frente a lo que invierto. ¿De acuerdo, Lina? Sí, señor. Profe, entonces, en ese caso, para una empresa sería más importante el rendimiento. A ver. Bueno, para la persona. Para el que aporta. Ambas son importantes. Lo que pasa es que el margen es un concepto que se mide más de corto plazo y que usted lo mide mes a mes. El rendimiento es más de largo plazo y usted busca que sea creciente y constante. Pero el rendimiento ya está a decir por qué termina siendo más importante. A partir del rendimiento es que usted determina si la empresa genera o destruye valor. En cambio, el margen puede ser coyuntural y es muy contable. Vamos a tratar de entender muy bien el concepto porque eso tiene que ser muy importante. Mira esto. En este ejemplo, yo voy a decir, rendimiento de la empresa es la utilidad dividido la inversión. ¿Cuánto está rentando el negocio? Es la utilidad operativa dividido el activo. Entonces, estoy diciendo esta empresa renta el 46% y la B, ¿cuánto rentará la B? La B entre activos es lo mismo porque las dos tienen la misma utilidad y los mismos activos. Nada cambia. ¿Sí o no? Utilidad sobre activos, utilidad sobre activos. ¿Tienen lo mismo? Sí. Nada cambia. Entonces, uno llega y dice, ah, fue madre, ¿qué empresa para rentar? Claro, pero porque sus activos son muy pequeños. Si esta empresa tuviera más activos, si para montar esto yo tuviera que tener activos por 60 millones ¿cambia? ¿Sí o no? 20. Entonces, ¿yo qué quiero? Lograr el mayor volumen de ventas, controlar costos y gastos para que mi margen sea alto e invertir lo que menos pueda para que el rendimiento sea alto. Esa es una lógica en cualquier negocio. Yo quiero invertir la menor inversión posible garantizando obvio mercado, producto o servicio. Lograr el mayor nivel de ventas, controlar costos y gastos para que el margen sea bueno y al final todo eso convertirlo en qué? Que se vuelva a qué? Rentabilidad. Asumiento. Antes de eso, antes de llegar a todo eso, que todo eso al final quede en dónde? le paso un ejemplo. Voy a contratar a Cris. Cris, ¿cómo le va? Cris Macías. Hola. ¿Qué pena, profe? Es que no habías podido entrar. Pero, profe, yo soy Sara. Sara. Ah, bueno, pero yo le dije Cris. Sara Macías. Estoy usando el equipo de mi tía. Tranquila, dígale a su tía que salude. Bueno, señor. Sara, Sara, vea, vamos a hacer un negocio usted y yo. Sí. Sí. Nuestra empresa comercializa termómetros. El presupuesto de ventas para este año es vender 18 mil millones. ¿Listo? Ajá. es el presupuesto y yo le voy a dar a usted un premio si usted logra que el margen operativo de este año sea mayor al 20%. Si usted logra ganarse un margen mayor al 20%, yo le voy a dar a usted dos salarios de lo que usted se gana como premio y usted es la gerente. Usted le dice ¿cómo? 18 mil millones y usted le dice en esta empresa normalmente los costos son del 40%. Y abrir la puerta nos vale a nosotros más o menos 4 mil 200. Entonces usted dice 4 mil 200. Tenemos un interés más o menos de 600. Esta es la estructura del negocio. Entonces usted dice el margen estimado para la empresa es ganarme 6 mil 600 de los 18 que voy a vender. Usted va y evalúa esto y dice según el presupuesto estamos sobrados y yo ¿qué le estoy diciendo? Que si se gana más del 20 le doy un premio. ¿Acepta el reto? Con esas condiciones. Sí. Sí, se va a toti de la risa que es el 36. Claro, listo. Ese era el presupuesto. Viene la realidad y la realidad se volvió así. Entonces usted dice los gastos se dispararon a 6 mil. O pues los gastos se dispararon a 6 mil. y mis ventas pudieron haber tomado varios escenarios. Podría tener la situación A, B o C. Vamos a suponer que usted llega y dice margen. El margen es lo que yo me gano frente a lo que yo vendo. Si sus gastos se hubieran disparado a 6 mil usted decía ¿qué le hace? Sigo ganando. Pero podía haber ocurrido otra situación que usted vendiera solamente 14 mil y controló costos y gastos en 4 mil. ¿Qué le ocurrió a su margen? ¿Lo logró? No. Sí. Podría haber ocurrido otra situación que usted hubiera vendido 25 mil pero sus gastos se subieron a 15 mil. Pongale a 10 mil. Se ganó el 20 exactico. Vamos a ponerle 11 mil. Está. El 16. O podría haber tenido una última situación que no vendiera sino 9 mil. Y aquí los costos hayan sido del 30. Voy a hacerle varios juegos. ¿En cuál de los escenarios se ganó el premio? ¿En los dos primeros? En estos dos primeros. ¿Acá no se ganó el premio? No, no, no. ¿Por qué? ¿Cuánto le dio el margen? Sí, ahí se lo ganó. Está por encima del 20. Ahí se lo ganó. Está por encima del 20. Esa era la nota. ¿Sí o no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Vamos a suponer que al final el escenario que verdaderamente ocurrió fue este. Entonces usted llega y me dice va y le dice a su tía Cris, Cris, me gané el premio. Ah, que se hizo la tía. Ya fue la tía. Sí, profe. Ahora ya quedó ganado. Ya logré entrar con mi té. Entonces usted va y me dice Ey, dueño, necesito el premio. Ah, qué bien. ¿Qué margen lograste? El 25,56. Ah, chévere. ¿Cuánto vendiste? 9 mil. Y yo, ¿qué qué? ¿Cuál era el presupuesto? 18 mil. ¿Cuánto fue la ejecución de lo que vendió? ¿Cuánto vendió? 9 mil. 9 mil en ese caso. 50 por ciento. La mitad, sí, el 50 por ciento. Digo, qué tristeza. Entonces, vendió la mitad pudiendo haber vendido el 100, el 77, el 138. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Cuándo vendió el 138 o cuándo vendió el 50? ¿Cuándo se vendió? ¿Para mí? ¿A mí como dueño? Ah, ¿como dueño cuando vendió el 138? ¿Y para usted como premio? ¿Cómo el premio? Bueno. Era mejor el de 50, profe. Entonces yo me lo devuelvo y le digo, venga, venga, venga. Es que yo fallé en una cosa. Uno, que su margen operativo esté por encima del 20. Dos, que logre una ejecución presupuestal mayor al 80 por ciento. Entonces yo le digo, venga, me faltó una condicióncita. Tiene que vender más del 80 por ciento. ¿Cambia el escenario? Cambia totalmente. Cambia el escenario. Entonces yo le diría, listo. Vamos a suponer que al final usted aquí vendió 16 mil. 15 mil. Eso le da el 83. Y vamos a poner que 5 mil 900. ¿Se ganó en qué? ¿En cuál se lo ganó de todos los que hay aquí? ¿En cuál me lo gané? Esta era la situación ideal. ¿En cuál se lo ganó? ¿Esa es la ideal o la primera? ¿B, C o D? ¿B, C o D? En el C profe. ¿En el C logró ser el 16 de margen? Sí, en el B, en el B. En el que acabó de arreglar. Exacto. Entonces se lo ganó solo en el B. ¿Cómo que acabó de arreglar? Yo acá he contado. ¿Y por qué no en el A? No, porque el A era el presupuesto. No, es que ese era el ideal. Ese era el ideal. Ah, ya, ya. Ok. Entonces yo le diría, ¿se lo ganó en el B? Bien. A pesar de que aquí vendió el 138, no lo hubiera logrado. Entonces se lo ganó. Entonces vamos a suponer que eso fue lo que ocurrió. Y usted llegó y me dijo, hey, Sergio, vendimos el 83% de lo que esperábamos. Y le gané el 20 de 67, mejor dicho. Pasó raspando. Mire como dijo, si la viste Rafael, mi plata. O sea, llegó. Presentamos primero los resultados financieros y la gestión. Mi plata. Eso es lo más feo. Ay, pero doce. Entonces usted llegó diciendo, mi bono. Claro, usted llegó diciendo, ah, bueno, mi bono. Este más me paga 4 millones mensuales, más bonificaciones y demás. Me gané un premio de 10 millones. ¿Usted cómo llega en diciembre con ese premio? ¿Te da la risa? ¿Sí o no? Sí, pero sí. Mis 10 millones. Entonces yo llego y le digo, cóbreselos. ¿De dónde? De la utilidad. ¿Sí o no? Entonces le digo, cóbrelos de la utilidad. Entonces usted diga, ah, no, es que en el banco no hay nada. ¿Cómo que en el banco no hay nada? En el banco no hay 1.700 millones, ¿no? En el banco no hay nada. Es que yo vendo a crédito. Y la cartera fueron 60 días. Oh, my God. O fueron más. Entonces usted empieza a decir, ¿cómo así? ¿Y eso qué tiene que ver? Que no hay plata. En este momento no hay plata. porque yo tengo una cartera en pesos de lo que yo vendí en el año me quedaron debiendo 60 días. Estoy haciendo el escenario pues de exagerado. ¿Sí o no? Entonces usted llega y dice, mi flujo de caja al final es este. Ventas. Menos lo que me acabaron debiendo. Menos todos los costos que yo cubrí. Supongamos que ahí no hay depreciación. Menos estos gastos operativos. Menos los intereses que pagué y eso que el impuesto lo pagó el otro año. En este momento, ¿cómo estoy? ¿Cuánto tengo en caja? Estoy en la misma onda, profe. No, no, tampoco. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en caja? Si hubiera logrado el escenario ideal, ¿hubiera dado caja? Sí. Sí. Pero como vendí menos, ¿cuánto le dio la caja? Casualmente. Fue un chepazo. Cero. ¿Cuánto le hubiera dado aquí? Negativo. ¿Cuánto le hubiera dado aquí? 200. 200. Vamos a suponer que yo le diría, venga, no, no. ¿Cómo así que cartera de sentadilla? ¿Cuál era la meta? 30. Pero como no se cumplió, 1.250 millones que tenía que haber en la caja, no entraron. Entonces, no tengo dónde cobrarme el premio. Entonces, vuelvo y le digo, Sara, quédate quieta ahí. Devolvámonos sin grabar. Devolvámonos al principio de año. Y yo llego y le digo, te voy a dar un premio de dos salarios, siempre y cuando. A. Logres un margen mayor al 20. B. Logres vender más del 80 de la meta. Y C. Logres una eficiencia, en recaudo mayor al 80 o mayor al 90 del estimado que debería entrar como mínimo. Me siguen en esas tres cositas que estoy inventándome aquí. Si al final yo fuera a evaluar la gestión del gerente, ¿de dónde salen estos datos? ¿De qué información? ¿A quién llaman a preguntarle todo esto? A contador. ¿Cuánto vendimos? Tanto. ¿Cuánto era el presupuesto? Tanto. Bien. Tanto. Y suponga que esto es un premio o un análisis por cada director de zona, por cada gerente de unidad de negocio, por cada líder. Al final toda la información, ustedes han visto que todo lo que yo le digo, toda la información es contable y financiera. Todo termina estando en la parte contable y financiera. Cuando usted quiera evaluar la gestión de un gerente, estos tres indicadores son fundamentales a la hora de leer qué ocurre en un negocio. Primero, lo que usted espera vender logre un porcentaje mínimo. ¿Y ese porcentaje mínimo cuánto tendría que ser? Que supere el punto de equilibrio y que nos dé un margen interesante. Segundo, lograr un margen operativo X. Si yo digo que mi margen es del 20, es porque la suma de costos y gastos sería máximo el 80%. Y porque con ese 20, como hacía las cuentas ahorita Rafael, tiene que alcanzar para pagar intereses, impuestos y que me quede la platica que me quiero ganar. Eso está en la cabeza de cada dueño. ¿De acuerdo? Y tercero, que todo eso se vuelva a qué? Cuando yo digo eficiencia de recaudo. Efectivo. Efectivo. Porque si al final yo llego nomás con lo contable diciendo qué empresa para vender. Uy, y todo eso lo tiene el banco. No, nadie le paga. Ya. Usted es una utilidad contable. Entonces no. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de unir entre lo que estamos haciendo y lo que ya traemos de endeudamiento y de liquidez. Entonces, cinco acá. Si la empresa está rentando el 20, yo había cambiado cifras por acá, ¿cierto? No, esta no. Ah, no, cambié, fue el valor del activo. Sí. ¿Sí o no? Vamos a ponerle aquí 58 millones. 55. listo, déjame ahí. Si la empresa está rentando el 21.82, ¿ustedes qué creen? ¿Está generando valor? Sí o no. Sí, está sobre el 20. ¿Qué es lo mínimo? ¿Dónde dices que lo mínimo es el 20? Esto es otro ejemplo. Esta empresa ya la cerramos, la de Sara. El ejemplo de Sara, ya se fue, ese ya no. Esta es otra empresa. Esta es la de todos. Listo. ¿Cuánto es lo mínimo que yo espero que rente este negocio? 22. 22. Bien. Entonces, yo tengo que calcular unos indicadores que se llaman lo siguiente. Calculo, el costo de los recursos, costo de capital, la tasa esperada por el dueño y el rendimiento del dueño. ¿Cuánto espera ganarse el dueño? El 22. ¿Sí o no? ¿Y cuánto está rentando la empresa? El 21, Profe. 21.82. ¿Genera valor? ¿Sí o no? No. ¿Hasta ahí? No. No. Entonces, miren lo que yo voy a hacer acá. Mílas, pues. ¿De dónde sacó los recursos la empresa ¿cómo los consiguió? Endeudándose. El 40% se endeudó. ¿Sí o no? ¿A qué tasa? Al 18. Al 18. Al 18. ¿Y el resto de dónde lo sacó? Al primor. Del dueño. ¿A qué tasa? Al... Al 22, perdón. Al 22. Miren lo que yo hice. El 40 por el 18 más el 60 por el 22 ¿Cuánto le costaban los recursos? 20.40. Generó valor. Ah, bueno. ¿Y cuánto le costaban a la empresa B? A la B. No acuerden. Miren matemáticamente si yo lo voy a enter ¿qué me va a dar? El 0 al 18 y el 100 al 22. ¿Cuánto me va a dar? El 0 al 18. El 18. El 100 al 22. ¿Al 100? Sí. O sea, el 100 está al 22. O sea, ¿con cuánto me va a dar? Costos de recursos ¿verdad? Un chico. Sí. ¿Quién lo fue? Miren esto. Si yo tengo deuda todo lo pone quién? El dueño. O sea, ¿cuál es la tasa mínima? ¿Cuál es la tasa que me cuestan los recursos? 22. El 22. Si todo lo pone el dueño en las dos empresas ¿cuánto me cuestan los recursos? 22. Y si yo me empiezo a endeudar ¿por qué baja el costo de la empresa A? ¿Por qué baja? ¿El costo de los recursos? ¿Por qué va bajando? Miren. Miren ese cuadrito rojo. Miren el cuadrito rojo. 22. Pero no es por el porcentaje esperado. No, mira solo el cuadrito rojo. 21. 20. 21. 20. 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 Porque la tasa de interés es menor. Correcto. Porque estoy consiguiendo recursos al 18. Que la tasa de interés es menor. ¿Ok? Ah, sí. Y yo estoy consiguiendo recursos al 18. Si todo fuera el dueño me hable el 22. Pero yo digo no. Ey, tranquilo. Quédate quieta Sara como dueña. Yo voy y busco plata en el banco al 18. Y como eso se pondera la del banco al 18 y la del dueño al 22 entre más me endeude ¿Qué ocurre con esa con esa tasita que está en el cuadro rojo? No me disminuye. Disminuye. ¿Por qué? Es más pongámosla más barata todavía me la conseguí al 16 miren entre más me endeude disminuye porque estoy consiguiendo recursos más baratos en la banca que los que esperaba el dueño ay, ¿por qué los del dueño más caros? Porque el dueño asume mayor riesgo entonces esperaría una rentabilidad mayor ay, ¿qué diferencia hay? Que los del banco están en el estado de resultados los del dueño no están en ningún lado los del dueño solo se evalúan al final cuando yo mire si la empresa generó o no generó el resultado que le esperaba entonces vuelvo acá si yo no tuviera deuda las dos igualitas vean igualiticas hasta aquí igualiticas pero en la medida en que yo me empiezo a endeudar cambia y dice baja el costo de la A ¿por qué? porque mientras la B todo se lo consiguió al 22 la A una parte se la está consiguiendo al 16 ¿me siguen hasta ahí? Sí, señor Sí, profe En ese nivel de deuda que quedé donde paren seco quedó 50 y 50 ¿cuál es el promedio entre si la mitad está el 16 y la otra mitad el 22 ¿cuál es el promedio entre 16 y 22? 19 19 Ahí está veanlo acá ¿sí o no? ¿por qué? Ese costo de capital o costo de los recursos es la deuda divido las dos deuda y patrimonio por la tasa de interés a la que está más el patrimonio dividido los dos por la tasa del dueño miren esto eso que decía y es esto es el nivel de deuda o sea pasivo sobre pasivo más patrimonio ¿sí o no? Sí Por su tasa por I más el nivel de patrimonio o sea P sobre D más P por su tasa y ahí nace el 19 ¿listo? Esa es la que estamos calculando entonces al final yo digo si los recursos de la empresa B valen el 22 porque todo lo puso el dueño y la empresa está rentando el 21 ¿qué dicen? ¿generó o destruyó valor? Generó ¿cuánto le cuestan los recursos? Destruyó valor destruyó ¿cuánto le cuestan los recursos? 22 ¿cuánto generó? Sí, sí, sí 21 21 Correcto Entonces al final yo digo ah ¿y dónde acusa el rendimiento del dueño? Fue la utilidad operacional sobre los activos miren que eso fue lo que yo dividí la utilidad operacional sobre los activos sobre los activos ¿de acuerdo? Entonces llego y digo ah ok y lo que queda el rendimiento del dueño va a ser la utilidad de impuestos sobre el patrimonio después si vuelven dentro de ocho días volvemos esto con la neta por ahora esto entonces yo digo ah si yo le resto a eso los intereses lo que queda miren acá es este sobre el patrimonio cuando una empresa no tiene deuda lo que se gana la empresa es de quién el dueño del dueño pero cuando una empresa tiene deuda antes de darle al dueño hay que darle a quién al banco al banco entonces miren acá antes de darle al dueño hay que darle al banco entonces al final yo hago esto divido los 7600 sobre los 27500 fíganme acá divido la utilidad antes de impuesto sobre lo que él puso recapitulo si la empresa no tuviera deuda son igualitas pero en la medida en que estás en deuda ¿qué le ocurre a la empresa genera o destruye valor? genera 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 valor bien ¿por qué? logró rentar más por su objeto social que la B ¿cuál de las dos rentó más? la A ojo que yo hago pregunta muy venenosa el rendimiento no contesto el rendimiento el rendimiento de la empresa A sube en la medida en que me endeudo el rendimiento no sube profe se queda quietico pero ¿qué baja? se queda quieto ¿pero qué baja? pero baja el costo correcto y al bajar el costo ¿qué le ocurre el rendimiento del dueño? gana sube ah sube ¿cuál es el que sube verdaderamente? la del dueño ¿la del dueño? la del dueño ¿y termina siendo mayor a qué? a lo que esperaba a lo que esperaba exacto analicen eso ahí está la importancia de lo que estamos haciendo una empresa tiene que lograr esto que el rendimiento de la empresa sea mayor a lo que le cuestan los recursos para que el rendimiento del dueño sea mayor a la tasa que le esperaba cuando yo logro eso la saqué del estadio eso se le dio así financieramente se le dio así financieramente lo vamos a leer así el rendimiento del activo que en inglés se conoce como robar retorno sobre los activos el rendimiento del activo tiene que ser mayor a lo que le cuestan los recursos a la empresa para que al final el rendimiento del dueño sea mayor a lo que le está esperando roba el rendimiento del activo robe el retorno sobre el patrimonio o rendimiento del patrimonio el rendimiento de la empresa o sea roa debe ser mayor a lo que le cuestan los recursos al negocio para poder dar al dueño roe más de lo que él esperaba tasa mínima requerida de retorno cuando yo logro eso generó valor y por ahí arranco lo que hay en este momento en la empresa A profe lo que hay en este momento en la empresa A y qué le pasa a la empresa B no la empresa B no la empresa B no lo logró no lo logró listo ahora la empresa A lo logró ¿por qué? por su objeto social por el endeudamiento por el endeudamiento bien lo logró por el endeudamiento no lo logró porque ay que empresa tan buena no lo logró solo por endeudamiento no lo logró por otra razón miren eso que logró lo logró por pura deuda y uno debería lograr eso uno debería lograr eso por el endeudamiento o debería lograrlo por su objeto social pues debería lograrlo por objeto social claro no porque tenga que endeudar para conseguir plata más barata uno lo debería lograr por su objeto social correcto porque miren si no tengo las dos son igualitas y destruyen valor le dice la A a la B ajá en la medida en que yo me endeudo lo logro pelado está llevado vea si yo no me endeudara bien en la medida en que yo me empiezo a endeudar vea lo que ocurre hay un momento ah pero cállate quieto me tan sensible no hay un momento en que ya empiezo a lograrlo usted dice con un endeudamiento del 35 ya lo logré en cambio usted está por debajo vea jamás lo logró de acuerdo entonces llega un punto donde dice viejo no yo quiero saber cuál es la utilidad mínima que yo tengo que lograr y ahí es donde sale usted como contador y le dice a los dueños venga venga viejo lo que pasa es que cuando una empresa está proyectando o quiere salir de dificultades financieras o quiere analizar escenarios normalmente llama al gerente de marketing y le dice viejo ¿cuántos dimos al año pasado? 50 mil ok ¿cuánto vamos a vender este año? 60 mil ah bien vamos a crecer un 20% 5 por 2 10 y arrancan a hacer el presupuesto y la proyección entonces usted como contador llega y le dice venga viejo arranquemos a hacer un negocio ¿cuál es la inversión que usted tiene? mire con lo que le voy a mostrar esto es muy fácil porque usted lo haga en sus empresas ¿con qué inversión arrancamos este año? con 55 millones bien eso contablemente usted lo llama activos pero usted ahí le dice al dueño ¿qué inversión tenemos aquí en la empresa? ¿cuál es la inversión del negocio? 55 ok ¿cuál es la tasa esperada suya? el 22 el 22 bien usted sabe cuál es la utilidad mínima que tenemos que ganarnos 12.100 ahí usted anda con eso viejo para lograr el 22 que usted espera de una vez yo le digo la utilidad mínima que nos tenemos que lograr es de 12.100 eso es una cosa que se llama en la contabilidad utilidad operacional viejo ahora como eso es una especie de punto de equilibrio vamos a apuntar por una utilidad objetivo un poquito mayor tírele tranquilamente a 12.500 entonces usted dice ¿cuánto hay que vender? ¿cuánto vendo? pagan a meso entonces va y le dice no llame al de marketing diciendo cuánto querés vender el año entrante no llame al de marketing y le pregunta eso pero usted en el cerebro tiene otra cosa y le dice es una cosa no eso quiere hacer como duda usted tendría usted tendría que irle a decir al dueño perdón al equipo de ventas necesito que mínimo venda tanto para ganarme lo que esperaba entonces usted se viene para acá y le dice listo ¿cuánto tengo que vender para ganarme eso? para ganarme 12.500 ¿cuánto tendría que vender la empresa a eBay para ganarse 12.500? según eso ¿cuánto tendría que vender? sí mire que la utilidad estaba en 12.000 ¿cuánto tendría que vender si quiere ganarse 12.500? 60 perdón 12.500 50 millones pero si en 50 está 55 no sé ¿cuánto le faltan para llegar a 12.500? póngale pues 13.000 500 le faltarían 500 entonces usted dice listo o sea que si yo vendo 50.500 y todo queda fijo me lo gano sí miren 50.500 entonces usted va y dice la venta mínima tiene que ir de 50.500 a ver yo cuánto me gané 12.500 eso es puro juego contable pura contabilidad sí y usted se viene para el rendimiento y dice ¿cuánto me daría el rendimiento? el 22.73 genera valor miren la empresa ¿sabes? ¿generó valor sí o no? sí sí ¿ya? sí, sí, sí ¿ya? ¿y la empresa genera valor? y sin deuda exacto sin deuda genera valor y si se empieza a endeudar ¿qué le ocurre? ¿genera más o genera menos? no, hijo de madre genera genera menos el valor el mismo no, miren el rendimiento del dueño no, miren el dueño el del dueño sube el del dueño sube el del dueño va subiendo entonces ya usted dice ya lo logré ah, listo ahora vamos a ver hasta dónde me endeudo entonces ya usted hace el análisis hasta dónde tolera el endeudamiento que tenga cada suficiente con que pagarlo recapitulo a partir del balance y del estado de resultados usted determina cuánto tengo cuánto debo cuánto es del dueño a qué tasa está la deuda y a qué tasa espera el dueño de una vez usted proyecte o tenga el estado de resultados usted va a determinar varias cosas uno qué nivel de endeudamiento tiene la empresa y qué nivel puso el dueño acá quedó mitad y mitad dos con ese nivel de endeudamiento cuánto le cuestan los recursos y es esto qué participación de los recursos es deuda a qué tasa y qué participación es dueño a qué tasa y con eso hay una variable que se llama costo de los recursos con ese costo de los recursos viene y calcula cuánto renta la empresa y el cuánto renta la empresa es esto cuánto me gané frente a lo que tengo invertido de acuerdo y usted qué tiene que garantizar con eso que ese rendimiento que sea superior al costo sea superior al costo ya si usted logra eso que el rendimiento sea superior al costo a quién le termina dando toda esa rentabilidad al dueño al dueño y tiene que ser esa rentabilidad mayor a qué a lo que él qué mayor a lo que él esperaba mayor a lo que él esperaba ya eso es lo que necesitamos entender hoy complejo no señor no 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 importante sí ok sonó las campanas de las 10 o sea no nos vamos disculpe profe tranquila Sara es el reloj de su tía es el reloj a profe si ve me lo va a contar profe una pregunta dímelo esto también se interpreta o sea cómo o cómo se interpretaría en el momento de yo presentárselo a los a los dueños o a los socios ese es el punto donde usted si lo logra arrancaría cualquier análisis te voy a hacer un un caso así mira ya no voy a comparar dos empresas sino vamos a suponer que tú tenías era esto año 1 año 2 vamos a suponer que tú tenías esto va a hacer cualquier juego vendiste más ¿qué te pasó entre un año y otro? ¿mejoraste o no mejoraste? año 1 y año 2 ya no es empresado no empresado sino año 1 año 2 en el año 1 te ganaste el 22 en el año 2 te ganaste el 24 ¿mejoraste? sí mejoré sí y el nivel de deuda cambió pasó del 19 al 1960 porque tenías menos pasivo más dueño ¿sí o no? listo entonces primero usted mejoró su rentabilidad sí pasé del 22 al 24 mejoró la rentabilidad del dueño sí también listo entonces entonces usted entra dice yo ¿cómo presento esto? yo me diría ¿para qué diría? diría la empresa esperaba un rendimiento para el inversionista del 22% logrando en el año 2 un 30.36% es decir 10 puntos mayor a lo esperado ¿estamos de acuerdo? sí sí ¿sí o no? sí ¿cómo lo logra? una de las formas más chéveres de interpretar la información es hacer esto quiero que me siga acá el ROA no me dejaron ir al archivo de clase pero ¿qué le hacen? no me importa me interesa es que ustedes aprendan todo el ROA es la utilidad operacional dividido el activo total ok y la utilidad operacional ¿de dónde sale? de ventas menos gastos operacionales menos costos y menos gastos gastos operacionales y los activos salen del capital de trabajo más los activos fijos supongamos que los tuvieran acá no los tenemos listo entonces ya arranca y dice ventas yo pase de 50.500 a 60 ya tengo las ventas costos yo pase de 25 a 30 ya tengo los costos y gastos yo pase de 13 a 14 ya tengo los gastos ténganme paciencia en esto para que me pregunto eso que como es la mejor forma de interpretarlo diga yo no le pregunté eso entonces si yo si se lo pregunté entonces usted llega y dice listo de donde alio la utilidad entonces usted empieza mi utilidad sale de la relación entre ventas costos y gastos si o no usted dice ventas menos costos menos gastos ahí tengo la utilidad saque la contabilidad sin salirse de ella mire que usted aquí está hablando del estado de resultados pero no está mostrando la estructura del estado de resultados está mostrando los rubros y luego supongamos que dice y mi activo paso de 55 a 65 si o no y supongamos que usted lo pudiera partir en estos dos no existen pero usted lo puede partir cuanto en cartera cuanto en inventario cuanto en activos fijos y demás y al final dice ah bueno y eso que me dio pues el ROA eso me dio el ROA rendimiento del activo vuelve acá y dice esta es la relación de la UAI sobre el activo vamos a ver si es verdad este sobre este el 22 y el 24 usted dice pues eso es lo que había aquí si lo que pasa es que lo vamos a explicar usted dice yo como explico esto como lo interpreto entonces usted llega y dice voy a interpretarlo en función de las variables que lo contienen entonces hace esto si yo saco la variación en ventas de un año con respecto al otro yo diría mis ventas crecieron en 18 18 81% entonces mis ventas crecieron el 18% mis costos crecieron el 20% bueno o malo bueno malo malo bien malo y mis gastos también malo porque subieron pero cuánto subieron más poquito yo que quiero que si mis ventas suben el 18% los costos y los gastos suban que máximo el 18% exacto máximo entonces este 20% sería un color rojo o un color verde rojo rojo super rojo rojo y este 14% rojo o verde verde rojo rojo porque está por debajo del 18.81 ah si ves que está buscando ah ya 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 pues yo me la gozo quien dijo eso profe Sara si o no quien Sara si Sara Sara mire Sara si quiere reír ay profe si si mire se está oyendo espérame un minutico usted se está viendo lo que estoy mostrando un minutico profe me gusta mucho no es que me estoy quedando sin batería ya 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 profe ya ya no no que le estoy mostrando muéstrame muéstrame que es eso no no la vio no no la vi una cosa muy fea una cosa muy fea listo listo María profe no fresca ella se hizo la que no vio se hizo la que no vio si o no María y que que estaba mostrando ahí no ya no no le cuente al trofeo no le cuente vuelvo saldo en rojo si saldo en rojo si los trofeo en serio ah pero que puedo ya hacer pues uno tiene que tener también sus pecados y sus errores vean Sara compañeros no todo puede ser tan bueno si mis ventas crecen el 18 que hay uno yo quiero que los costos y gastos crezcan menos para que mi utilidad se dispare si yo vendo el 20% más y mis costos crecen el 25% que le ocurrió la utilidad subió o bajó bajó entonces yo que quiero me vendí el 20% más y mis costos subieron el 30% pues valiente gracia cada vez tienen menos margen entonces en el punto de análisis estamos diciendo si mis ventas subieron el 18% mis costos debieron haber subido máximo el 18% y no fue así subieron el 20% entonces yo pongo un rojo y digo hay que averiguar porque subieron los costos luego voy para los gastos digo los gastos subieron solo el 7% excelente yo vendía el 18% más y mis gastos subieron solo el 7% eso hizo que mi utilidad subiera cuánto el 28% eso es bueno si me siguen pues si buenísimo claro yo me gané un 28% más con una inversión de cuánto del 18% del 18% o sea yo tuve que invertir un 18% más en activos para ganarme un 28% más en utilidad eso está bien sí claro de acuerdo ahora miren que hubiera ocurrido donde yo me hubiera ganado un 28% más vendí los precios subieron logré controlar los gastos excelente pero tuve que tener activos por 80% y más inversión baja ¿qué le hubiera pasado a la rentabilidad? cae porque para mí me ganaba ese 28% más tuve que invertir un 45% tuve que invertir mucho ¿qué le pasó a la rentabilidad? pasó del 22% al 20% entonces ¿cuál es el ideal y cómo se explica esto? usted lo explica en función de las variables que lo contienen y usted diría con una inversión en activos del 18% logré una utilidad mucho más grande del 28% casi 10% más ay ¿cómo lograste esa utilidad del 28% controlando los gastos? miren con la misma estructura de gastos fijos fui capaz de vender un 18% más es decir aproveché mi capacidad instalada y sin tener que pagar más arriendo ni más nómina ni más seguro ni más nada vendí más eso en las organizaciones se puede lograr sí claro pero ¿qué está ocurriendo hoy en día? lo contrario porque si usted tenía el establecimiento la nómina contratada el arriendo y todo lo demás y las ventas cayeron ¿qué le está pasando a la utilidad? está cayendo está cayendo entonces en este momento usted dice pues madre yo tengo unos gastos de 14 millones y mi utilidad cayó a 40 viejo perdió el año ¿por qué? que mire su rentabilidad se fue al piso el 6% pero ¿por qué? porque si yo de todas maneras es más usted puede decir que hasta contablemente va ganando supongamos que no cayó a 40 cayó a 48 y vamos a poner esto en vez de 30 pongámoslo en 26 usted puede decir mire yo gané ¿cuánto se ganó este año? 2.600 sí pero ¿qué le pasó a su rentabilidad? cayó al 12 ¿por qué? porque usted con la misma inversión la misma estructura de costos su utilidad cayó un 36% pasó de 12 a 8 esa es la estructura que usted como contador va a ir midiendo en el negocio de acuerdo con todo lo que dijimos de Ana Carolina Chica ¿qué termina siendo más relevante y más importante? ¿el margen o la rentabilidad? la rentabilidad la rentabilidad porque la rentabilidad se compara ¿contra qué? contra el capital contra el patrimonio contra el costo de capital y calcularía la rentabilidad de la empresa y la rentabilidad del patrimonio para saber si se cumple este que tenemos aquí marcado que lo vamos a llamar la lógica financiera ¿complejo este concepto? Sí, profe ¿complejo? ¿sí o no? ¿toca estudiar el patrimonio un poquito? Sí Sí, listo entonces vamos a suponer que esto antes de irnos voy a calcularle 10 minuticos voy a calcularle los indicadores a nuestro modelo de negocio a nuestra empresa para que ustedes analicen esto en sus empresas entonces en nuestra empresa con ese concepto vamos a calcular los indicadores de rentabilidad y ustedes ya lo validan contra lo que acabamos de mirar en el escenario que acabamos de construir ¿cuáles vamos a hacer? vamos a hacer el margen operativo y el margen neto ahorita volvemos acá el margen operativo ¿qué es? la utilidad operativa sobre las ventas y el margen neto la utilidad neta sobre las ventas ¿tú lo que hace? se va por el estado de resultados y dice utilidad operativa dale acá divide las ventas dale acá el 2 el 7 y el 1 se presta gana tan poquito qué tristeza ¿y qué le va a pasar a la utilidad neta? la utilidad neta es utilidad neta o resultado del ejercicio sobre las ventas y esto me da negativo el 4.07 el punto de 63 y el 3.41 negativo ¿cuál era la meta? haberse ganado el 10 y haberse ganado el 6 ¿están lejos de ganarse eso? sí está lejos muy lejos pero como ustedes van a vaciar los saldos de sus empresas acá ya los tienen listos ¿sí o no? no no han conseguido la empresa sí al vaciar los saldos de sus empresas aquí les va a calcular el margen operativo y el margen neto ok entonces esta empresa yo quiero que ese 10 es un máximo o es un mínimo 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 yo mínimo me quiero ganar el 10 y mínimo me quiero ganar el 10 esos son mínimos profe aló profe qué pena dímelo una pregunta es que por ejemplo en la empresa donde yo trabajo pues esta fue la que utilizamos para el trabajo esas metas no nos las dieron porque no las no las sabe mira no importa en ese caso uno que hace no déjalas en blanco déjalas en blanco y dentro de 8 días o en un momentico que tengas el modelo ya digitado acá sacamos un espacio antes o después del chat y las establecemos conjuntamente listo vale de acuerdo con la información histórica las establecemos conjuntamente ay a mi equipo también le pasa lo mismo muchas gracias hágale o es más la semana entrante buscamos un espacio donde nos encontremos y retroalimentemos como van en el trabajo hacemos más listo y por grupos retroalimentamos los trabajos ¿les parece? sí sí eso está bueno entonces traigan es más como a todo nos interesa como a todo nos interesa que nos vaya excelente en la nota y excelente en el trabajo hagamos un una sesión la semana entrante de retroalimentación por grupos pero tráiganlo todos porque si alguno dice no yo no he hecho el mío le toca casi mirando para el páramo y silbando mal hombre hacemos esa tarea listo profe yo le tengo otra pregunta dímela ese fin de semana es el examen ¿cierto? ya estoy duro entonces es de endeudamiento y rentabilidad eso ah listo ah eso es lo que me iba a preguntar endeudamiento y rentabilidad sí 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 solamente listo pero pregunte de liquidez que yo en eso estoy volando póngame a calcular los días de cartera de la empresa que quiera dígame dígame pero igual hay que tener todo muy claro 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 no nos va a ir bien tranquilo ya ay no profe es que es que con el primero hubo mucha confusión no 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 se preocupe mucha confusión y mucha cascarita tranquila Sara demasiado estaba muy duro estaba muy duro se me estiró muy duro no Sara piensa nomás en esto para que alguien a mí me pierda tiene que ser o que sea en chat nacional o que no asista a los chats profe del Medellín a muerte yo también yo también del Medellín a muerte profe María Sara sigamos mejor termino aquí pues para estar segura de que equipo es hincha el profesor Ana es una broma yo soy hincha de ese mismo del que sea diga el que sea del del profe párenme de hablar nosotros ahorita calculamos cuatro indicadores dijimos que la rentabilidad de la empresa debe ser mayor al costo del capital para que la rentabilidad del patrimonio sea mayor a la que esperaba el dueño ¿se acuerdan? sí pero te lo voy a enseñar en este paso a paso para que nos quede y miren esto ustedes traen la deuda financiera es decir pasivo financiero corto plazo más pasivo financiero largo plazo ¿a qué quiere decir con eso? nos vamos al balance y decimos en el balance voy a coger solo el pasivo con costo este más este mi pasivo financiero listo porque los demás no tienen costo financiero traigo solo mi pasivo financiero ya lo tengo luego digo patrimonio traigo el total de patrimonio me vengo para el balance y traigo el patrimonio y total fuentes de financiación es deuda financiera más patrimonio entonces sumo las dos miren que aquí simplemente estoy trayendo datos luego digo traigo la tasa de interés tasa de financiación deuda que es el en datos el 11 esto puede que sea difícil que lo consigan en sus empresas si no lo logran conseguir dejen esta ¿de acuerdo? bueno tasa esperada por el dueño tasa esperada por el inversionista en este ejemplo el 12 ok y ahí si calculo los cuatro indicadores que necesito ¿cuáles? rendimiento de la empresa el rendimiento de la empresa el costo de capital entonces los traigo aquí costo de capital rendimiento de la empresa rendimiento del inversionista y tasa esperada por el inversionista costo de capital es deuda sobre deuda más patrimonio por la tasa de interés más patrimonio sobre deuda más patrimonio por la tasa esperada rendimiento de la empresa UAE sobre activos rendimiento del dueño UAE sobre patrimonio patrimonio y esta tasa esperada y eso es lo que ustedes interpretarían póngale cuidado tasa esperada ya la conozco el 12 ¿sí o no? ¿sí o no? sí más esperada el 12 costo de capital es deuda dale acá sobre deuda más patrimonio dale acá ¿sí o no? por I por interés más patrimonio dale acá sobre deuda más patrimonio sobre este por la tasa esperada por este si vieron la importancia de hacerles ese cuadrito para que sepan de dónde viene cada dato táquete el 11.49 hasta ahí voy bien pero ¿qué ocurre? esta empresa está destruyendo valor todo lo que quiera porque si yo divido la utilidad sobre los activos me dio el 4 y cuánto le voy a dar el 11 más del 11 más del 11 bien cuánto le terminó dando al dueño le terminó dando al dueño el 71 mire que aquí tuvo pérdida sobre el patrimonio es decir que el resultado del dueño en esta empresa que es una empresa real es negativo pero cuando ustedes tienen la suya miren el año 2 miren el año 2 tan bonito miren solo el año 2 cuánto le costan los recursos el 11 cuánto rentó 14 cuánto le terminó dando el dueño 18 o sea que cuando uno vive una empresa de estas uno dice si se puede si si que hizo en el 2018 que hizo en el 2018 que no lo logró hacer en los demás años entonces yo ya empiezo a analizar en el contexto de esta empresa cómo evaluar los resultados de cada año yo pensé que esto estaba amarrado a años pero acá va a corregir este modelo para que cuando ustedes escriban los años allá él se los traiga 17 18 y 19 ahí sí miren en el año 2018 la empresa logró generar valor en el año 2018 en los otros dos años que le ocurrió destruye valor a la lata las empresas las que ustedes están analizando que queremos comportamientos así que cuando usted haga estos análisis estas lecturas esta generación de valor se dé dentro del negocio que la empresa logre un rendimiento mayor al costo de los recursos vale al dueño más de lo que le espera eso es lo que van a interpretar ustedes como rentabilidad complejo tiene su cosita pero somos capaces pero bueno hay que hacerlo es la práctica es más venga cierto que ustedes están haciendo una prueba cuando se cierre ese examen hoy mañana hoy la prueba profe el repaso el repaso hoy déjenoslo más que quien no lo ha hecho yo yo ya no lo hizo ya no ya no es muy largo nosotros somos muy largos muy largo yo requiero seis y media y terminé casi sobre ya aquí para el foro quienes no lo han hecho yo 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 espera que me estaba mirando quien dijo yo Ana Ana García Sara Wendy Carolina nada pero porque no ha sido muchachos nos compadecemos de ayer lo que vamos hasta mañana a las ocho de la noche sí profe hasta las once de mañana el refuerzo que para los que ya lo hicimos para rezar bien los que lo que diga Juan Carlos y Rafael Juan de qué equipo sos vos Juan Juan ahí sí ahí sí ahí sí pegué ahí sí pegué yo también a muerte todos todos pues vamos a hacer una cosa lo voy a dejar hasta mañana ay qué bueno para que lo hagan pero también quiero que los que ya lo hicieron apúntenle ustedes copiaron esa información ¿cierto? ¿tienen los los que ya lo hicieron? ¿en algún lado dejaron la información o no? un reglero de datos no profe sí o sea es boleándola ese lápiz y todo eso pero pero así que hayan quedado muy concretos no pero pero yo no iba rayando no cogía bórmula si no iba rayando y ya pero pues que yo hubiera quedado un archivo no no tiene el balance y el estado de resultados en algún lado si ve en sí que si todo eso sí pero claro 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 tiene el balance y el estado de resultados es para lo que le voy a pedir calculen estos indicadores de margen y rentabilidad y me los traen mañana al que quiera vale no lo entiendo ¿qué va a ser? por eso estudien para el fin de semana ¿cómo? calculen los indicadores de margen y de rentabilidad a ese ejemplo que acabaron de hacer el examen era solo de liquidez rotación y actividad y fondosios ¿sí o no? listo calculenle ahora los de endeudamiento y rentabilidad a esa información ese examen tiene que haber más profe entonces porque volvemos a llenar todo lo que ya llenamos eso parece un final pero pero sacar el margen de endeudamiento los dos o sea lo volvemos a repetir y le agregamos lo no no es el que quiera decir lo que vimos de endeudamiento margen y rentabilidad aplíquelo a ese y me lo manda el que quiera ¿de acuerdo? listo ¿ustedes tienen equipos de trabajo? sí ¿tienen equipos de trabajo sí o no? sí claro ustedes están viendo lo que yo estoy viendo en el campo ¿vieron que ya cambié la prueba? sí entonces aquí dice repaso no no pongámosla así previa examen dos vamos a montar entregados y tareas el que quiera me lo manda por ahí listo es calcular endeudamiento y rentabilidad pero por equipo profe el que quiera si quiere mandar el individuo mis compañeros no quisieron para mí hola ¿hasta cuándo? hasta mañana también hasta mañana pero la pregunta es hola la pregunta es ¿hay posibilidad de ver lo que ya se hizo y de pronto corregir en algo si se tiene alguna inquietud? no pero tranquilo que es que eso que ya hicieron no tiene todavía nada de incidencia en esto porque ustedes se no fue liquidez rotación y fundación por eso pero entonces ese se puede de pronto revisar y si tiene alguna inquietud ¿es que se puede enriquecer cuando todos terminen? porque como pidieron plazo entonces tengo que esperar a que todos terminen para podértelo mandar decir que sí es culpa de las niñas ¿para qué se demoraron a hacerlo hasta el día? no, no eso está claro pero digamos que entonces si uno ve que de pronto le puede anexar algo más lo puede hacer no, no no solamente el examen no va a ser habilitado solamente es anexar lo que el profesor dije porque es que si las compañeras no hicieron el otro entonces ¿cómo lo van a hacer? ah no ellas verán si también se matan mañana haciendo el otro sí claro que todos tengan la misma dale dale vale aquí les quedó se llama previa examen 2 listo listo entiendan la frase que les voy a decir que les voy a decir no 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 no